Llevamos este tesoro, en vasitas de barro, es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos Y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida Y anunciamos esa buena noticia, que hemos sido salvados por el Dios de la vida Todo va a ser bien mal la salud, es decir, que siempre estamos tratando de ver discernida Un hecho, algún acontecimiento, muchas veces importante y que afecta nuestra vida Otras veces muy importante y que afecta la vida de otros también Por eso, hay que saber decidir, hay que saber discernir Y para saber discernir bien, hay que tener una virtud de la sabidría El sabio, que es aquel que sabe pararse delante de la vida Mirar la vida de una manera diferente, profunda Es el que busca el verdadero camino En la historia de la humanidad, hay un hombre que pasó de más, lleva ya más de dos mil quinientos años Y sin embargo nosotros lo citamos a él como signo de sabiduría Y el poder, y el poder del discernimiento que es Salomón Hasta hoy, después digo, de haber pasado más de dos mil quinientos años Seguimos hablando de la sabiduría de Salomón Salomón era el hijo del rey David Del gran rey David, del rey de Israel Y este muchacho joven, un buen día quedó a cargo del rey Un reinado enorme de Israel Y Salomón pasó a la historia por su sabiduría Y por buscar el discernimiento, qué debía hacer La lectura de hoy, tanto la primera que escuchamos Como la lectura del Evangelio Hablan justamente de eso Saber discernir para ver qué tengo que hacer ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es el valor acá? ¿Cuál es el valor? Y saber buscar lo mejor para mi vida Y para la vida de nosotros también Porque muchas veces mi decisión, como digo Afecta a otros Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del Universo